¿Qué pasa con el presupuesto de 50.000 millones de pesos? ¿Qué pasa con el presupuesto de 50.000 millones de pesos? Porque yo estuve el 22 de diciembre del 2009 como senador con el gobernador de Córdoba, con el gobernador de San Luis y el de Santa Fe, reclamando el 15% a la expresidenta. ¿Usted se imagina si los gobernadores le hubieran reclamado? Seguramente le intervenían la provincia. Porque el federalismo no se practica en el discurso, se practica en hechos concretos. Ese 15% que se le está enviando a las provincias significa autonomía. Que el gobernador de Misiones con su poder legislativo y sus intendentes debata y discuta a dónde estratégicamente van a ir esos fondos. Entonces me parece que ese vínculo, son cuestiones que no pueden estar sujetas a debate en la Argentina. ¿Quién podría discutir que el presidente tiene que atender a los gobernadores, digamos, con cuestiones que nada tengan que ver con la pertenencia política? Y eso ocurrió en la Argentina, pero ocurrió con los gobernadores de su propio signo político, porque a Peralta de Santa Cruz, un año y medio no le daba audiencia a la expresidenta. Entonces, esos valores, el valor del diálogo, el valor de la construcción de políticas públicas, el valor de entender que alguien puede opinar distinto y que eso no puede ser motivo de que se lo agravie, de que un fiscal lo impute al presidente, como el fiscal Delgado, que tuvo 8 años la causa de enriquecimiento ilícito de López, que el presidente se presente, pida una declaración de certeza, que no haya cadenas nacionales para injuriarlo a ese fiscal, o una comisión de juicio político para destituirlo, me parece que claramente refleja valores de un gobierno que quiere construir una política de Estado distinta, valores que nunca deberían haber estado sujetos a debate, porque nadie puede debatir el principio de igualdad ante la ley.